Zona Zote, estrategia de trading. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alex Osorio y en este video te voy a enseñar como entrar, como salirte de un trade y como ajustar tus stop loss de manera precisa utilizando la estrategia de la zona Zote pero primero te invito a que te suscribas a este canal ya que semana tras semana estamos subiendo contenido de muy alto valor que va a elevar tu nivel de trading regalale un like a este video y empezamos como trader tenemos un reto semana tras semana y es identificar la dirección del día el cómo entrar, cómo salirnos y ajustar nuestros stop loss de manera precisa por lo tanto en este video vamos a estar hablando de la estrategia que nos va a ayudar a tener la dirección del día utilizando las zonas óptimas por eso vamos a identificar qué significan las zonas Zote y es Optimal Trade Entry, la zona más óptima para poder colocar un trade y para eso vamos a estar utilizando unas configuraciones Fibonacci que te estaré mencionando más adelante que te van a ayudar a encontrar cuáles son las zonas más óptimas para que tú puedas colocar tus entradas y no solo eso sino que puedas salir de manera precisa pero primero tenemos que identificar cómo podemos identificar una zona Zote de manera estructural y lo vamos a hacer de la siguiente manera paso número uno, tiene que haber un fractal compuesto por tres ondas alcistas y dos movimientos correctivos, en este caso vemos cómo tenemos un impulso un retroceso, un impulso, un retroceso y otro impulso quiere decir uno, dos y tres impulsos y dos correcciones paso número dos, esperar un retroceso profundo con bloque de órdenes e imbalances en este caso vemos cómo el precio nos hizo un quiebre del low anterior y empezó una fase correctiva donde podíamos encontrar un bloque de órdenes con imbalances una vez que el precio empezó una fase correctiva de manera profunda viene el paso número tres y es utilizar la configuración de Fibonacci para eso vamos a nuestras herramientas de Fibonacci y vamos a seleccionar retroceso Fibonacci, le damos clic y vamos a desplegarlo desde el origen del movimiento hasta el final del movimiento y vamos a identificar cuáles son las zonas óptimas para poder tomar un trade y están compuestas entre el 61.8% de Fibonacci, el 79% y el 88% de Fibonacci existen traders que pueden colocar el 70% de Fibonacci y el 79% considero que estos son los mejores retrocesos de mayor profundidad para poder colocar la mejor zona óptima tenemos la zona del 61, 79 y 88% y tenemos que hacerle una confluencia como lo dijimos en el punto número dos de un bloque de órdenes con imbalances ahora tenemos que tener muy claro cómo podemos identificar el origen y el final del movimiento para eso tenemos que ver de dónde partió todo el movimiento impulsivo y hasta dónde está terminando quiere decir cuál fue el movimiento que le dio quiebre al mínimo o al alto anterior para que de esta manera yo pueda entender que ya empezamos una fase correctiva y que este ya es el alto predominante quiero que tengas en cuenta que entre más puedas esperar las zonas del 61, 79 y 88% vas a tener mayores probabilidades de que tengas un buen trade ahora, ¿dónde colocar nuestro stop loss una vez que hayamos ejecutado nuestra entrada? en el 79 o 88% lo vamos a colocar en el 100% del Fibonacci hay traders que también lo pueden colocar por debajo del 100% pero se puede colocar en el 100% tranquilamente ahora, ¿dónde vamos a salir? la estrategia nos dice que podemos salir de la siguiente manera en el 100% quiere decir que sea en el cierre de todo el ciclo bajista que nos estuvo dejando esa es la primera opción opción número 2, que el precio llegue al menos 27% y la opción número 3, que el precio llegue al menos 61, 8% de Fibonacci estas son las tres zonas en las que tú puedes salir quiere decir que si tú ejecutas 2 trades el primer trade lo puedes cerrar al 0% y el segundo lo puedes dejar correr al menos 27% o al menos 61, 8% siempre es ideal que le hagas confluencia con alguna estructura anterior que tengas en el pasado pero también puedes hacer reentradas como también puedes tomar parciales quiere decir que si tú ves que el precio en este punto te hizo un pequeño retroceso profundo activando algún bloque de órdenes de quiebre y sabes que el precio puede seguir distribuyendo hasta el menos 27% o menos 61% puedes agregar otra posición hasta que el precio pueda cerrar toda la cobertura del menos 61, 8% de Fibonacci una vez vista la parte teórica vamos a las gráficas pero primero necesito que me dejes aquí en los comentarios si tienes alguna duda o inquietud para yo podértela responder en los comentarios y les dejes un like al video así que vamos al gráfico para que lo podamos ver mucho mejor paso número 1 necesitamos identificar un fractal habíamos dicho que un fractal estaba compuesto por un ciclo de 5 ondas tenemos un impulso, un retroceso, un impulso mayor, retroceso y otro impulso otros traders pudieron haberlo visto si ves en los comentarios pudiste haber escrito que ves el primer impulso retroceso, impulso, retroceso e impulso como lo puedas ver pero tiene que haber un ciclo de 5 ondas 3 impulsos, 2 correcciones una vez que ya lo vemos de esta manera viene el paso número 2 identificar un bloque de órdenes con imbalance ten en cuenta que también puede haber un bloque de órdenes de quiebre y para eso vamos a seleccionar la zona que tenemos de bloque de órdenes con imbalance y el paso número 3 es marcar el origen del movimiento y el final del movimiento y esperar a que el precio pueda estar dentro de la zona del 61.8% al 79.88% y por haberte quedado hasta este punto del vídeo te voy a dar este tip que para mí me parece valioso y es no entrar apenas el precio llegue a la zona sino apenas el precio te haga una vela de CM si no has visto el curso de CM completamente gratis que tengo te lo voy a dejar aquí en la descripción y es la vela de volumen que haya llegado a la zona quiere decir que esta vela de volumen que tengo en este momento yo voy a esperar a que el precio la elimine cierre por encima de ella coloco mi stop loss al 100% y coloco mi target en el menos 61.8% de Fibonacci o lo puedo colocar en el menos 27% aquí tendría un ratio 1.387 en el menos 27% tendría un ratio 1.282 y solamente ten en cuenta esto y solamente cerrando el 0% ya tenemos un 1.2% por lo tanto tenemos una muy buena estrategia que te puede proporcionar unos muy buenos beneficios vamos a buscar otro movimiento tenemos acá el siguiente tenemos un fractal compuesto por 5 ondas 3 impulsos y 2 correcciones y una vez que lo puedo identificar puedo marcar desde el origen hasta el final veo que el precio llegó a la zona del 79.88% y puedo marcar mi vela de CM la vela de mayor volumen que haya llegado a mi zona puede ser que si tú bajas a una temporalidad inferior pueda haber una mejor vela más cercana a la zona pero esta sería la vela del gatillo recuerda el zona patrón gatillo para que tú puedas no adivinar dónde va a girar el precio sino ir a favor de la dirección del precio por lo tanto coloco mi entrada en el 100% y me salgo en el menos 61.8% para poder tener un ratio 1.2.47% y de esta manera podemos tener 2.3 uno de compra y uno de venta de muy altas probabilidades coloquemos un tercer ejemplo y marcamos el quiebre de estructura del movimiento anterior el origen del movimiento y colocamos el final de este movimiento identificamos que estamos en presencia de un ciclo de 5 ondas donde vemos un impulso un primer retroceso segundo impulso segundo retroceso y tercer impulso por lo tanto tenemos un fractal completo marcamos el Fibonacci desde el origen hasta el final del movimiento colocamos nuestra entrada una vez que el precio haya llegado con la vela de mayor volumen que vendría siendo esta marcamos nuestro CM escribimos la palabra escribimos CM y esperamos a que el precio pueda eliminar la vela de mayor volumen que haya llegado y entrado a la zona coloco mi stop loss en el 100% lo puedo colocar también por debajo de la zona y de esta manera coloco mi target en el 61.8% de Fibonacci y solo por haberte quedado hasta el final le vamos a dar doble clic y vas a poder ver la configuración de Fibonacci donde tenemos el 0.618% el 1% el menos 0.618% el 0.88% vas a colocar el menos 0.27% y el 0.79% lo vas a colocar de manera transparente y estas son todas las configuraciones que vas a poder colocar de Fibonacci te voy a dar un último tip que va a elevar tu nivel de trading y es que si el precio llega al 61.8% del retroceso Fibonacci puedes utilizar una extensión de Fibonacci colocando aquí en las configuraciones extensión de Fibonacci desde el origen hasta el final y retrocedemos al 61.8% y nuestro target siempre será en el 1.61.8% de la extensión de Fibonacci como lo tenemos aquí y de esta manera podemos tener proyecciones de la mejor manera en todas las temporalidades y de esta manera poder optimizar todas tus ganancias espero que te haya gustado este video compártelo con más traders para que de esta manera podamos llevarle esta maravillosa información y puedan elevar su nivel de trading regálale un like a este video y nos vemos de este lado en las grandes ligas en Klanice FX ¡Let's go baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!